Bien, vamos con el segundo momento que es el tema de la esperanza Hacer una catequesis al término de este año y abrirnos a la esperanza De una vez declaremos que el 2021 será el año de la esperanza ¿Vale? Declaremoslo así, esperamos cielos nuevos, tierra nueva Esperamos un mañana mejor, esperamos que este problema mundial se resuelva, se solucione Esperamos que después de este 2020 oscuro, el 21 sea un nuevo amanecer Usted diga amén Dice la palabra del Señor en la primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Esto que significa queridos hermanos Significa que nuestra esperanza nos viene por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que abre para nosotros la esperanza en Dios Que abre para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque es la resurrección, es la resurrección lo que le da paso a una vida nueva Después de haber pasado Jesús por el tormento de la cruz y por la oscuridad del sepulcro Ustedes se imaginan Jesús en el tormento de la cruz Luego en la oscuridad del sepulcro cuando ya creíamos que no había más nada para hacer Y la resurrección es entonces la bandera de la esperanza Por eso nuestra experiencia de fe y nuestra esperanza está puesta en la resurrección Ahora bien, para nosotros los cristianos hay una gran diferencia entre las esperas y la esperanza Tenemos pequeñas esperas y nuestra gran esperanza es un cielo nuevo y una tierra nueva Por supuesto, tenemos unas pequeñas esperanza que un día nos liberaremos de este cuerpo frágil Y resucitaremos con Cristo y viviremos plenamente en Él Ahora ¿Qué es la esperanza? Y quiero que pongan mucha atención Porque vamos a hablar de lo que es la esperanza La carta a los hebreos nos enseña Que la esperanza es ancla del alma Pensemos en una nave Que navega por el mar Sin ancla Lo mismo Nuestra vida Sin esperanza Es como una nave marítima Sin ancla Cuando va llegando el barco al puerto Para no estrellarse Y para tomar firmeza Sueltan las anclas Yo te invito A que sueltes Las anclas Para no estrellarte Y para recuperar firmeza El ancla del alma El ancla del alma Es la esperanza Anclemos La vida En la esperanza Quienes quieren anclar para el 2021 Su vida en la esperanza Su vida en la esperanza Te van a decir Te van a decir Te van a decir que el próximo año Va a ser muy pesado Que las cosas van a ser muy difíciles Y usted le va a decir Por favor Váyase Váyase Esto está tomado De la carta A los romanos Porque el amor de Dios Ha sido derramado Ha sido derramado En nuestros corazones Por el espíritu que hemos recibido La esperanza Es buena Nosotros siempre debemos dar gracias a Dios Por lo que hizo Por lo que está haciendo Y por lo que Hará Y cuando uno comienza a dar gracias a Dios Por lo que hará Esa gratitud Es una gratitud En esperanza Señor yo te doy gracias Por lo que harás en mi vida En julio Del 2021 Señor yo te doy gracias Por lo que harás En mi vida En marzo Del 2021 Señor yo te doy gracias Por lo que harás En mi vida En diciembre Del 2021 Porque la esperanza Es buena Y porque es buena Porque disipa Los nubarrones Disipa Las tinieblas Disipa Toda oscuridad La esperanza Es viva Primera de Pedro 1.3 Dios nos hizo Renacer Digan después de mi Dios nos hizo Renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De nuestro Señor Jesucristo No es una esperanza Muerta Es una esperanza Viva Lo dice Primera de Pedro 1.3 Dios Nos hizo Renacer Y vamos a Renacer Porque como dice El profeta Isaías En el capítulo 40 Se renuevan Las fuerzas De los que Esperamos En el Señor Diga Se renuevan Mis fuerzas Porque espero En el Señor Ese texto Es precioso Se cansan Se cansan Los jóvenes Se fatigan Los muchachos Pero los que Esperamos En el Señor Renovamos Nuestras fuerzas En quien Esperamos Nosotros En el Señor Y esperando En el Señor Se renuevan Nuestras fuerzas Es probable Que el cansancio Nos ponga En muerte Puede que Que alguno diga Tengo cansancio Mental Tengo cansancio Emocional Tengo cansancio Espiritual Tengo Cansancio Físico Eso me pone En muerte Me pone En muerte Pero para ese Cansancio Espiritual Mental Emocional Físico Que me pone En muerte Necesito Esperar En el Señor Porque se Renuevan Las fuerzas De aquellos Que esperamos En el Y por eso Es una Esperanza Viva Claro Nos ha dado Duro Este año Y muchos Están más Cansados O estamos Más cansados Que otros Los adultos Mayores Con ese Encierro Tan prolongado Los empleados Trabajando Extensas Jornadas Desde la Casa Los empresarios Buscando El recurso Para sostener Su nómina Y su Empresa Los médicos Estenuados Que no han Dado Abasto Con este Fenómeno Mundial Quien puede Decir Que va a Pasar En 8 15 20 Días Quien puede Decir Que va a Pasar Dentro De 2 3 O 4 Meses Nadie Pero Nosotros Tenemos La certeza Que nos Da la Esperanza Es decir Que pase Lo que pase Nuestra Certeza Es que Hemos Aprendido A esperar En el Señor La esperanza Es fuente De alegría En el Alma Del justo Hay firme Y segura Esperanza Es fuente De alegría Que pasa Con un Desesperanzado Que pasa Con un Negativo Que pasa Con un Pesimista Es un Ser Aburrido Es un Ser Amargado Es un Ser Que le Está Poniendo Obstáculos A la Vida Pero Que pasa Con una Persona Que tiene La esperanza Puesta En Dios Siempre Está Viendo Las Cosas Desde El Mejor Ángulo Desde La Mejor Óptica Y Ver La Vida Desde El Mejor Ángulo Gracias A la Esperanza Se Traduce En Alegría Yo no Te estoy Diciendo Que seas Iluso Te estoy Diciendo Que te Mantengas En la Esperanza La Esperanza Que produce Alegría La Esperanza Que Trae Bienaventuranza Dice Tito En el Capítulo Dos Verso Trece Que Llena Y Alegre Nuestras Almas Mientras Esperamos Confiadamente La Manifestación Gloriosa De Nuestro Señor Y Gran Dios Jesucristo Bienaventurado El Que Espera En el Señor Dichoso El Que Espera En el Señor Ahora Como se Obtiene La Esperanza Como se Obtiene Dos Cosas Para Obtener Este Producto Espiritual Necesitamos Dos Cosas La Gracia De Dios Usted La Esperanza No Se La Inventa No No Se La Inventa Porque La Esperanza Es Una Virtud Teologal ¿Cuáles Son Las Tres Virtudes Teologales? Fe Esperanza Y Caridad O sea Que La Esperanza Nos Viene Por Gracia Nos 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 La Pedimos Y El Señor Nos La Concede Es Una Gracia Pero Una Gracia Que Se Pide Que Se Cuida Que Se Cultiva Porque Porque Gracias Se Piden Se Reciben Y Se Cuidan Diga Después De Mi Voy A Cuidar La Esperanza Que Estoy Pidiendo En Esta Tarde Y Que El Señor Me Va Conceder Porque Me Declaro Al Final De Este Año Y Al Comienzo Del 21 Un Creyente De Esperanza Alabado Sea Mi Dios Como Se Obtiene Una Gracia Hay Que Pedirla Dígale Al Señor Señor Regálame Esperanza Que Pedirla Es una Gracia Es un Regalo Es un Don De Dios Todos Los Días Cuando Te Levante Después De Invocar El Espíritu Santo Y Tomarte El Vaso De Agua Dile Al Señor Cuando Amanezcas Muy Bajito De Melodía Con Mayor Razón Dile Al Señor Señor Dame Esperanza Que Nada Me Desanime Que Ninguna Noticia Que Reciba En El Día Se Convierta En Una Tentación Que Ataque Mi Esperanza Y Segundo La Esperanza Se Obtiene Por La Palabra De Dios Hay Que Leer Palabra De Dios Hay Que Estudiar Palabra De Dios Hay Que Orar Palabra De Dios Hay Hay Reflexionar Palabra De Dios Yo Amanezco Bajito De Melodía Amanezco Desanimado Golpeado Por Las Circunstancias De La Vida Abro La Escritura Y Me Encuentro Con El Salmo 27 El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación A Quien Temeré El Señor En La Defensa De Mi Vida Quien Me Hará Temblar Una Cosa Pido Al Señor Eso Buscaré Habitar En La Casa Del Señor Por Año Sin Termino Espera En El Señor Sé Valiente Ten Ánimo Espera En El Señor Y Vuelvo A Abrir La Escritura Y Me Encuentro Con El Salmo 22 El Señor Es Mi Pastor Nada Me Falta En Verdes Praderas Me Hace Recostar Me Conduce Hacia Fuentes Tranquilas Y Repara Mis Fuerzas Me Guía Por El Sendero Justo Por El Honor De Su Nombre Aunque Camine Por Cañadas Oscuras Nada Temo Porque Tú Vas Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Sosiegan Y Luego Vuelvo A Abrir La Biblia Y Me Encuentro Con Otro Salmo El Salmo 121 Y Dice El Señor Me Dice El Señor Que Diga Esto En Su Nombre De Donde Me Vendrá El Auxilio El Auxilio Me Viene Del Señor Que Hizo El Cielo Y La Tierra No Permitirá Que Resbale Mi Pie Mi Guardián No Duerme No Duerme Ni Reposa El Guardián De Israel De Día El Sol No Me Hará Daño Ni La Luna De Noche De Donde Me Vendrá El Auxilio El Auxilio Me Viene Del Señor Que Hizo El Cielo Y La Tierra Ahí Tiene Entonces Cómo Obtenemos Esperanza La Vamos A Pedir Porque Es Una Gracia Y Segundo Vamos A Orar La Sagrada Escritura Vamos A Tomarnos En Serio La Palabra De Dios Y Allí Siempre Encontraremos Palabras Esperanzadoras Que Hace La Esperanza Ya Voy Terminando Esta Primera Parte Uno Te Ayuda A Vencer Las Dificultades La Esperanza No Defrauda Con Esperanza Usted Vence Las Dificultades ¿Por qué? Porque La Esperanza Te Hace Más Grande Que Las Dificultades Lo Que Pasa Al Contrario Con La Angustia La Angustia Hace Que La Dificultad Sea Más Grande Que Tú Y La Esperanza Hace Que Tú Seas Más Grande Que La Dificultad Segundo Nos Impulsa Evangelizar Ustedes Se Imaginan Un Sacerdote Un Predicador Un Evangelizador Pesimista Negativo Negativo Que Le Crea Más A Los Problemas Que A Las Soluciones Se Lo Imagina Que Yo Me Pare Aquí A Decirles Esto Está Muy Duro No Hay Nada Que Hacer Lo Mejor Es Que Nos Suicidemos Que Un Suicidio Colectivo Que Tal Aquí Me Tengo Que Parar Con La Esperanza Que He Pedido Y Con La Esperanza Que He Descubierto En La Escritura Para Decirles Si Dios Con Nosotros Quien Contra Nosotros Nada Ni Nadie Nos Podrá Apartar Del Amor De Dios Muy Bien Tercero La Esperanza Nos Une Cuando Viene Una Dificultad Y Creemos Que Hay Manera De Reconstruir Nos Unimos A Reconstruir Siempre Que Pasa Una Calamidad En El Mundo Los Que Son De Esperanza Le Apuestan A La Reconstrucción Y Eso Produce La Unidad Cuarto La Esperanza Trae Gozo Y Alegría Produce Gozo Y Alegría Quinto La Esperanza Nos Vuelve Pacientes Me Detengo Hay Un Instante Para Decirles Magnífico Y Digo Que Me Detengo Un Instante Porque En Verdad Yo Noto Que Los Hombres De Este Siglo Somos Muy Impacientes Queremos Todo Para Ya Y Si No Es Para Ya No Nos Sirve Paciencia Y Que Es Paciencia El Respeto Por El Tiempo De Dios Porque Aunque Usted Y Yo Trabajamos Con Otros Tiempos Dios Trabaja Con Su Tiempo Que Es Exacto Y Lo Hace De Manera Perfecta Sexto La Esperanza Nos Estimula A Llevar Una Vida Pura Y Santa Porque Les Voy A Compartir Esto Y Es El Es Sexto Punto Y Termino Esta Primera Parte La Esperanza Nos Lleva A Vivir Una Vida Recta Y Una Vida Noble Yo A veces Siento Que Los Jóvenes Se Tiran Muy Duro Y Le Tiran Muy Duro A La Vida Porque No Tienen Esperanza Porque Tienen Nublado El Mañana Y Si Una Persona Tiene Nublado El Mañana Créanme Créanme Que Una Persona Con El Mañana Nublado No Le Importa Que Sus Actos Traigan Perversas Consecuencias No Le Importa Pero Si Una Persona Cree En El Mañana Entonces Cuida Sus Actos Del Presente Porque Sabe Que Todo Acto Produce Una Consecuencia Y Por Eso La Persona Con Esperanza Es decir La Persona Que Cree En El Mañana Que Tiene La Mirada Puesta En El Futuro Y Los Pies En El Presente Es Una Persona De Vida Recta Norberto Regálame Un Tema De Esperarse Esperar en Ti Difícil Sé Que Es Esperar En Ti Difícil Sé Que Es Esperar Pacientemente Dice No No Es Posible Pero Mi Corazón Confiado Está En Ti Tú Siempre Has Sido Fiel Me Has Sostenido Y Esperar Pacientemente Aunque La Duda Me Atormente Yo No Confío Con La Mente Lo Hago Con El Corazón Y Esperaré En La Tormenta Aunque Tardar Tu Respuesta Yo Confiaré En Tu Providencia Tú Siempre Tienes El Control Esperar En Ti Difícil Sé Que Es Mi Mente Dice No No Es Posible Pero Mi Corazón Confiado Está En Ti Tú Siempre Has Sido Fiel Me Has Sostenido Y Esperaré Pacientemente Aunque La Duda Me Atormente Yo No Confío Con La Mente Lo Hago Con El Corazón Y Esperaré En En La Tormenta Aunque Tardare Tu Respuesta Yo Confiaré En Tu Providencia Tú Siempre Tienes El Control Bueno Nos Reto Le Va a dar La Entrada La Canción Lo Vamos A Cantar Solo Nosotros Es Un Tema Bellísimo Que Si Logras Incorporarlo A Tu Vida Espiritual Y Lo Conviertes En Oración Hace Obras Maravillosas Asentual Y Esperaré Pacientemente Aunque La Duda Me Atormente Yo No Confío Con La Mente Lo Hago Con El Corazón Aunque La Duda Aunque Tardar Tengo Tendido Con La Mente Lo Hago Con El Corazón Y Esperaré En La Tormenta Aunque Tardar En Tu Respuesta Yo Confiaré En Tu Providencia Tú Siempre Tienes El Control Dale La Gloria